Muy especial, cuéntanos y bienvenida a los abriendo a la mañana. Buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar sobre la fluorosis dental. ¿Qué es la fluorosis dental? Es una alteración en el desarrollo del tejido dental del esmalte por un exceso de flúor. Esto puede estar dado en tres magnitudes, leve, moderada y severa. En la leve encontramos lo que son solo líneas blancas o manchitas blancas en los dientes. En la moderada allí encontramos manchas un poco blancas tiza u opacas. Y en la severa encontramos ya manchas marrones y concavidades. ¿Cuál es el problema de tener este tipo de patología que se llama fluorosis dental? Es que, por ejemplo, generalmente es la estética. La estética no les va a molestar mucho a las personas que no tienen este tipo de problema. Al momento de sonreír va a ser como un choque visual en la sonrisa. En la parte de lo que es la severa, donde ya tenemos manchas marrones o cavitaciones, vamos a tener problemas de descamación del esmalte, que es más poroso, así que va a ser mucho más susceptible a la caries. Y va a producir lo que es también una descamación y acúmulo de placa. ¿Qué ocurre por si acaso con el tema de los blanqueamientos? Porque a veces cuando excedemos de los blanqueamientos también estamos destruyendo como esa capa que nos protege. ¿Podría ser igual o similar o es otro tema? No, verás, eso es otro tema. Ahora, el blanqueamiento va asociado a la fluorosis cuando queremos darle un tratamiento estético. Cuando son manchas leves o severas, podemos darle un tratamiento primero de blanqueamiento dental para desaparecer lo que más se puede de esas manchitas. Y si ya con el blanqueamiento no logramos aparecer, nos toca ir ya a un tratamiento más agresivo que son las carillas dentales. Y una persona que ya tiene esta fluorosis, ¿cómo podría protegerse una vez que la tiene? ¿Cómo podrías el tratamiento? ¿Cuál sería? Bueno, depende de la etapa en la que está, ¿no? Si es que es la severa, necesitamos tener primero una correcta higiene, colocar lo que son sellantes en dientes que son bienes que no han tenido ningún tipo de tratamiento anterior o disminuir lo que es el riesgo de caries porque son mucho más propensos a la caries. Este tipo de fluorosis aparece en la formación del diente. O sea, no es que te aparece a ti cuando nacen ya tus dientes y durante el tiempo de crecimiento te va a aparecer. El estudiante nace con esta patología por exceso de fluor. Generalmente se da en la etapa de los niños, ¿ya? Cuando los niños, por ejemplo, no tienen el reflejo de escupir, tienen que estarse comiendo la pasta dental. Entonces ingieren demasiado fluor. Muchísimas gracias, mi querida Diana Vega, por estar junto a nosotros. Esperamos seguir viendo todo este año para que nos des más consejos para nuestra salud bucal. Agradecemos nuevamente la presencia de la doctora Diana Vega aquí en Saboreando la Mañana y nos vamos.